¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo una noticia sobre Microsoft y es que pone fin a la producción de consolas de Xbox 360. La empresa de tecnología Microsoft anunció este miércoles que no producirá más consolas de Xbox 360. Esta debutó en el mercado hace más o menos una década y ayudó a definir toda una generación de videojuegos. También se anunció algo en el blog oficial de la compañía de Phil Spencer, el director de la división de Xbox. La Xbox 360 representa mucho para nosotros en Microsoft y aunque hemos disfrutado mucho con ella, fabricar lo que es un producto que tiene más de una década comienza a hacerse cuesta arriba, por lo que hemos decidido dejar de hacerla. Phil Spencer señaló que Microsoft continuará vendiendo las consolas que todavía hay en las tiendas, esto hasta que se acabe su existencia. El debut de la Xbox 360 marcó un hito en el mercado de los videojuegos y planteó una serie de amenazas a compañías que entonces tenían el liderazgo como Sony. Microsoft ha vendido más de 80 millones de unidades de la consola desde su debut en el 2005, que la verdad creo que es bastante, pero bueno, lastimosamente se acaba lo que es la fabricación de la Xbox 360, pero los servicios siguen activos. Microsoft sabe que muchos de los jugadores de Xbox 360 siguen activos y es importante para ellos que la comunidad pueda seguir teniendo una buena experiencia a la hora de jugar, por lo tanto dará soporte a la consola de múltiples maneras. Por ejemplo, los jugadores de Xbox 360 podrán seguir usando los servicios de Xbox Live, tales como el multijugador online, el acceso a las aplicaciones, Game with Gold y Dead with Gold. También los servicios que se encargan de Xbox 360 seguirán activos y los usuarios podrán continuar jugando los juegos a través de Xbox Live. También se podrán seguir comprando los más de 4.000 juegos de Xbox 360 o los accesorios para la consola hasta que se agoten los suministros. También todo el hardware de Xbox 360 seguirá teniendo soporte en el servicio técnico de Microsoft y los usuarios de Xbox One seguirán teniendo la posibilidad de disfrutar de los títulos de Xbox 360 usando la retrocompatibilidad sin ningún costo adicional. De este modo, Microsoft podrá centrarse en el futuro Xbox One sin dejar atrás a los usuarios de Xbox 360. Una gran propuesta de su parte, la verdad. Pero bueno chicos, hasta aquí lo que es este pequeño video. Espero que les haya gustado. Espero que me puedan dejar un comentario aquí en la parte de abajo diciéndome cuál es el momento que más recuerdan con su Xbox 360. Espero que les haya gustado el video. Compártanlo, denle un pequeño like. Esto me ayuda y me motiva muchísimo para obviamente seguir subiendo videos como estos. Si les gustó, denle un pequeño like. De verdad, esto me ayuda muchísimo, muchísimo. Aquí en la parte de abajo están todas las redes sociales. Hoy en la tarde voy a hacer un live stream. No sé si lo voy a hacer por Periscope o por Facebook. Así que vayan y chequenlo. Aquí en la parte de abajo están las redes sociales. Yo soy ElPinchePelón. Nos vemos en la próxima. Voy. La Paz. La Paz. La Paz. Gracias por ver el video.